Hola, su plancha. Muchas gracias. Estamos en la plaza de la Puerta del Sol, en un casi aniversario del 15M. Guau, yo es que no veía nada, no podía ver nada, os estabais quitando a la gente ahí. Estaba pensando, ¿a qué sale? ¿a qué no aparece? Ya, ya. La cosa está en el circo. Pues sabéis que es la sorpresa. Porque esto es una oportunidad histórica, pero queremos mandar ese mensaje, que el Partido Popular no va a volver a gobernar en nuestro país, porque hay una alternativa que se está... ¿Tú ha querido besarme? No, no, no. A esto no llegamos, ¿no? No se va a dar a la circo. Si salimos juntos sí que conseguimos parar los recortes, si salimos juntos sí que podemos parar los desahucios. Eso, y no otra cosa, es la confluencia. Eso es la confluencia. Ostras, qué chula la Dalí, la que está. Es muy chula. Por eso quería grabar. Qué tipo. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Sabéis a la materia dos pelvitas? Pues chula, eh. Qué bien. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo tengo un cámaro, ¿no? Sí, señor. A ver, vale, vale. O sea, vale. Alberto Leal, se llama como yo. Encantado, Pablo. Buenas, ¿qué tal, tío? ¿Ha quedado simpáticos los vídeos estos? Sí, sí, total. Además, es que es una forma de llegar a la más gente. De hecho, el vídeo del último este ha estado gracioso. No estaba pensado nada. Eso sí, la coña que te van a hacer con lo del beso. Ya, ya, ya. Me ha dicho, Ana, ni se te ocurra. Como ganemos va a tener que ser con Lengo, Alberto. No. Este símbolo, que la verdad es que muchos y muchas de nosotros pensamos que nos habíamos convertido en política pop, les pido que entiendan la necesidad y el esfuerzo que estamos haciendo sin perder nuestra identidad por ser capaces de volver a reeditarlos. ¡Salud, corazones de publicidad! ¡Cógete una que se va bien! ¡Cógete más de una servilleta! 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 Alberto Pérez Cartel, de las caras, a la izquierda, si me deje frente al morado. Pablo el morado, a la derecha. Lo posan, entra el resto de portavoces e invitados y se colocan a ambos lados de los carteles, rodeando y por detrás de la parte. Ha pasado ahora todo Podemos centro, izquierda y al centro, ihan todos juntos hacia allá. Hay mucha ilusión. Ostras, tío, pues si parece noche vieja. Está todo el mundo esperando a las 12 como si fuera a empezar a la fiesta. Tenemos que bajar un poquito. Han dicho que represento a la OEA en Martillo esta tarde. No, y que no puede caer. Tirando del Ikea ha dicho que no se puede construir una casa con la OEA en Martillo. Y oye, el Martillo sí, me la hago más difícil, pero el Martillo lo necesita, ¿no? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta, los dos? Sí, ¿no? ¿Esta, los dos? Y luego lo que están pegando. Pongo esta. Esta aparece el logotipo. Esta es guapa, muy dinámica, pero no aparece. Me estás apando. Mejor. Pasando. ¿Mejor qué? Pues llegó muy tarde. No sé, pero ¿por qué ha durado tan poco esto? Esto es todo mentira. Esto es todo mentira. ¿Qué? El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Ya se ha vencido. El Espíritu, el Espíritu, la Casa de la Unida. Quería decirle a Alberto, con todos y todas vosotras, que como puede comprobar, hay aquí hoy muchísimo amor y muchísima ilusión. Alberto Garzón puede hacer mucho con estas confluencias, porque se juntan partidos políticos de izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver, que me has regalado esto a una niña de 6 años. ¿Qué te has regalado? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. El desborde. Eso es el desborde. La O no es una O, debe ser una especie de arroba. ¿No? Porque... Sí, ¿no? Es verdad. O algo, un corazón, claro, también puede ser. Pensé a las pensiones. Es que nada más llega a Rajoy. Me quitó 100 euros, pero porro el morro. No, y nosotros lo que llevamos es la defensa férrea, pero queremos meter ese debate y cuesta. Mucho. Porque... Partido Popular sigue mintiendo. Sigue diciendo que ha sufrido las pensiones. Claro. Y es mentira. Ya lo sé. Si las sufres tú, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es? Muchas gracias. Gracias. De verdad, ¿sabéis que Pedro Sánchez se ha chocado contra un árbol mientras hacía un mentions? Sí, sí. Es una cosa especial. Contra una rama, vaya. Tenemos aquí. La lucha contra la desigualdad. Cuidado con el árbol que te lo come. El árbol, el árbol. El árbol y el señor. La ciencia política en principio es más cómoda de leer, por eso hay tantos politólogos y tan pocos economistas. Bueno, para eso hay que buscar a Polanyi. Vamos a ver dónde está Polanyi. Mira, si quieres uno bueno de verdad, tienes aquí el de Harvey de Breve Historia del Neoliberalismo. Tienes el de Jospan de Política por la Izquierda Racional. No, pero es que estaría chulo lo de Polanyi y que tiene que estar, ¿eh? Tienes ahí a Pablo Iglesias. Este también está muy bien, es un poco postmoderno. No te compres nunca un resumen de Mars ni de nada de Mars en 60 páginas. Salvo este, la guía del capital de David Harvey. ¿Sabes qué pasa con los libros de economía? Que los mejores son en inglés porque no los traducen. Porque tiene un público y un mercado tan pequeño en España que al final hay que leerlo todo en inglés. Gracias. Bueno, Polanyi sí que es un autor esencial. Entonces, claro, ¿qué tendría que ver esto con la actualidad? Pues probablemente que cuando más avanza el neoliberalismo y cuando más avanzan las políticas, digamos, de libre mercado, entonces la gente se cabrea, se frustra, entra en rabia y buscando soluciones que no son soluciones como tales, sino más bien protección, la esperanza de la protección frente a ese escenario de fin de incertidumbre, abraza posiciones políticas. Es decir, con que haya capacidad de convencer desde los discursos de la extrema derecha, por ejemplo, o desde los discursos de los valores de izquierdas. Lo único que tenemos de liberación durante la campaña son la oportunidad de leer libros durante los trenes, los trayectos, etcétera. Si no, creo que nos volvemos locos. Eh, venga, vamos a explicarlo. ¿A quién? Sí, venga, pero Alberto, que yo no me lo sé. Un momento, que no se lo sabe, despedido. Me parece muy representativo, especialmente porque cuando nosotros decimos que una persona convenza a diez o quince o a veinte, para que a su vez convenza a diez, quince, veinte, porque es una progresión geométrica, ¿no? Pero en ciudades como Teruel, si eso solo se hace una sola vez, prácticamente tenemos, eh, bueno, pues los votos suficientes. Por aquí se va a disputar por mil, dos mil votos, se va a disputar el escaño, y si esos mil, dos mil votos se le quita el escaño al Partido Popular, y eso sucede en este tipo de provincia, es que hemos ganado las elecciones. El tamaño de la ciudad veo un montón de gente. Sí, claro, porque son casi todos adolescentes. Casi todos jovencitos, además, sí. La mitad no puede votar. La mitad no puede votar, eh. La veía sobre el 2020 está garantizada, es que no tenéis visión del futuro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal Joan, cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal Mónica? ¿Te he visto haciendo yoga ahí en el CEPPE o qué? No, no me la he visto. ¿Juega Mar con España o no? Eso será Mónica. Creo que España juega a partir de las nueve, ¿no? Sí. Y acordaos que hoy juega a la selección española. Y que hay que ser breve, ¿no? Sí, sí. ¿Con quién juega? Yo es que no me entero. ¿Con Turquía? ¿Dónde ves el fútbol final? ¿Te casas en Alicante? Pues vais mañana para Madrid. Sí, voy a ir al hotel de los periodistas. Habla de Berlingüer. ¿Tú o hablo yo? ¿Por qué? ¿Quieres hablar? Porque Berlingüer suspendió un comité central para ver un partido. Ah, vale, vale. Pues te dejo contarlo a ti, que eres el que ahora habla de todo esto. Yo a Berlingüer me lo llevo también. Por ahí, supongo, ¿no? ¿Por aquí? ¿Abajo yo lo sé, eh? Estábamos debatiendo entre nosotros quién contaba la anécdota de Berlingüer, pero creo que, por razones históricas, le va a tocar tocarla él. ¡Alberto Garzón! ¡Buen gusto! ¡Buen gusto! ¡Buen gusto! Aquí hay mucho��. при interfer,' ... ... Gracias.